aquí estamos nuevamente con otra sección de concepto terapia la terapia a través de la palabra la palabra la transformamos en concepto el concepto se transforma en una herramienta para el pensamiento aquí hay más de 180 conceptos y vamos a ver cuál nos ha de trabajar hoy y hoy sale el número 131 el número 131 es la solidaridad la solidaridad es un elemento extremadamente importante en nuestra vida porque de acuerdo a esto se va estableciendo parte de nuestra vida social de nuestra capacidad de relaciones para nosotros la solidaridad es un concepto que hemos trabajado mucho por la importancia es la capacidad que tiene una personalidad individual o colectiva para ceder parte de su poder para que otra parte que no lo tiene resuelva solución te encuentre resuelve situaciones y encuentre soluciones y este concepto de solidaridad tiene que tener algunos elementos muy importantes por ejemplo la solidaridad a nuestro juicio para no transformarse en otra cosa en dependencia tiene que ser puntual tiene que ser por un espacio de tiempo determinado si la solidaridad se va prolongando en el tiempo entonces vamos a tener una situación de dependencia de dependencia que inclusive puede recibir otros nombres como una ayuda una ayuda que se da en forma sistemática pero la solidaridad para nosotros entonces es una una ayuda de tipo coyuntural en la atrás es la se le da poder a una parte que con este poder que es de uno uno puede esta parte puede solucionar problemas eso es importantísimo en la solidaridad porque hay también una de tipos de solidaridades podemos calificar la por ejemplo una solidaridad activa es una solidaridad que se muestra que se demuestra y se va haciendo con la forma eficaz hay además solidaridades estratégicas que puede ser que a la a quien es solidario en un determinado momento y esto puede chocarle a mucha gente pero es una solidaridad que tiene intereses es una solidaridad que sirve para algo desde ganar una buena imagen frente a otros o frente a quien se ayuda hasta conseguir cualquier otro elemento entonces hay una solidaridad estratégica y hay una solidaridad solidaridad espontánea hay una solidaridad repetimos que debe ser de tipo puntual y no prolongarse en el tiempo el ser solidario cuál es la terapéutica de la solidaridad realmente cualquier ser humano tenemos diferentes momentos y tenemos diferentes poderes y hay momentos en que se tiene un determinado poder y hay momentos en que no se tiene ese determinado poder entonces trabajar con solidaridad significa hacernos conscientes realmente de que le podemos solucionar mucho las situaciones difíciles o situaciones muy comprometidas a otras personas o otros grupos a través de nuestra intervención a través de nuestra ayuda activa esa ayuda que entendemos como solidaridad en el sentido de que se muestra y que debe ser máximo es mucho más importante si no es estratégica es decir que si no se hace con un fin posterior de ganancia y esto creo que es la solidaridad como y yo le pregunto a ustedes cuán solidario es usted usted además ha sido receptor de la solidaridad ajena en algún momento difícil de su vida es cómo califica y yo creo que esto es fundamental porque este es un concepto es el concepto que hemos trabajado de solidaridad pero cuál es su concepto de solidaridad para nosotros esto es muy importante porque repito y digo lo del comienzo de acuerdo al concepto que tengamos de solidaridad nos vamos llenando de ayudas de dependencias o de un verdadero sentido de ayudar a que otra personalidad consiga soluciones en un determinado tiempo y no prolongarlo para nosotros tener poder o tener la sensación muy agradable de estar ayudando a otra parte este es un concepto importante y bueno es el concepto de hoy y los esperamos hasta el próximo un saludo 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 un saludo